Oigan esto, Camilo ha revelado que Evaluna se comió la placenta al dar a luz de indigo, oigan eso, eh. Camilo y Evaluna continúan su gira por España, han tenido la oportunidad de conversar con medios de comunicación sobre los temas que tienen que ver con el nacimiento de indigo, la pareja con Tof, que con la presencia de la bebé que ha llegado a cambiarles la manera y su vida de llevar la relación, lo ha dicho hace algunas semanas, y es que Camilo aseguró que su esposa, Evaluna, resurrió a una práctica muy común entre las celebridades, se trata de comerse la placenta, método por el cual, aseguran algunas, se obtienen una gran cantidad de células madres, así es.